¡Seguimos compartiendo más canciones, más éxitos en este concierto en Vivo Vivo! ¡Eso sí! Recuerda amigos míos, que la vida es corta Sonreír es libre a quien te llora Y cora quien te critica Y sé feliz con que te importa ¡Aquí está! ¡Con un pasión! ¡Juacisto! ¡Y Dulce Daniza! ¡Sí o no! ¡En el Juacisto! ¡Esa noche bailamos y gozamos! ¡Con los amigos de todo el Perú entero! ¡La costa, tierra y selva! Oye Cholito, dulce amor, dime, dime la verdad Oye Cholito, dulce amor, dime, dime la verdad ¡Escucha Cholito! La gente dice impura ahí, que tú tienes otro amor ¡Vamos, vamos! Dime, 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 dime amor, si me engañas como el tono Dime, 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 ay amor, si me engañas como el tono ¡Eso chuscar! La gente dice impura ahí, que ya no eres para mí La gente dice, por ahí, que ya no eres para mí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Eso sí! Si o no, mi amor Dime, corazón ¿Por qué no abras con la verdad? ¿Por qué engañas? No digas eso, vida mía Tú sabes que yo siempre me porto bien Las que se portan mal Son ellas, son ellas Oye Cholito Mentiroso ¿Dónde está la manchita más alegre? Arriba Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Sigamos cantando y bailando Oye Cholito Dulce Amor Dime, dime la verdad Oye Cholito Dulce Amor Dime, dime la verdad Dime corazón La gente dice, por ahí, que tú tienes otro amor La gente dice, por ahí, que tú tienes otro amor ¡Eso! Dime, dime, hay amor, si me engañas conmigo Dime, dime, hay amor, si me engañas conmigo Dime, dime, hay amor, si me engañas conmigo La gente dice, por ahí, que ya no eres para mí No se escucha, no se escucha La gente dice, por ahí, que ya no eres para mí ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! Ya no quiero verte Nuestros hermanos Somos con pasiones ¡Aquí estoy! Dime, dime, hay amor, si me engañas conmigo